1, 2, 3 ¡Feliz Navidad! ¡Wow! ¡Manzas burbujas! Compramos esos slime para vender en la feria Y la Trini obviamente se dejó uno ¡Miren! ¡A verlo! ¡Renny, qué gigante! ¿A matricularte? ¡Buenos días! ¡Por la mañana! ¡Ay, ay, una Trini con una Missy Poo! Aquí yo me encuentro Buenos días, buenas tardes Como la verdad que me estén viendo Voy a ir a matricular a la Trinidad Al colegio Lo bueno es que el colegio me queda aquí como Una, como cinco cuadras Y llegamos al colegio Así que voy a ir caminando Voy a ir con mi mascarilla Obviamente Y hoy día es el eclipse solar Vamos a buscar los lentes Porque no sé dónde están No se va a ver obviamente aquí En nuestra región al 100% Pero algo se debe notar Se supone como un 80% Y aquí estamos instalados En espacio Escribada de Balaura Con más emprendedores ¡Suscríbete al canal! 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 porque andaba con el pelo súper feo y ahora me puse a hacer un paquetito resulta que me pidieron unos pulpitos unas nieves y una cosita para santiago así que ahora ya bueno ya lo terminé tengo que envolverlo obviamente cerrar la caja y de ahí cuando despierte la trini obviamente tengo que dejarlo allá a chile express para que se vaya directo a santiago otro hoy día la trini tiene su última clase del año y terminamos al fin el ciclo escolar siento que se hizo tan eterno que obviamente para la de la trini las clases online no es como lo mejor la mejor opción pero es lo que se está haciendo en el colegio y hay que acatar aparte que no queda otra alternativa u otra algo diferente como para hacer con las clases ayer la fue matricular hoy día su última clase y ya quedamos libres literalmente de vacaciones el tema con las ferias chicas sabes que se me está haciendo los días súper corto de hecho la trini saca el calendario de adviento todos los días pero hay días realmente que no los podemos ejecutar de hecho tenemos pendiente al de disfrazarnos que nos salió el fin de semana fuimos a la casa de mi suegra entonces imposible hacerlo llegamos súper tarde tenemos pendiente el karaoke también de navidad así que hay espero ahora no sé que podamos tener tiempo entre los tres porque siento que eso es más valor valorable y significativo que cualquier otra cosa el tiempo en familia para mí son los recuerdos que te van a quedar toda la vida entonces para mí es súper importante que realicemos esta actividad es porque por algo hicimos el calendario de adviento así que bueno me voy a poner a trabajar no las no les hablo más porque si no los bloques quedan de puro bla 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 y ya me estoy enterando este es el gasto y 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes los pastores! ¡Miren esta chica con falda larga! ¡Qué guapa! ¡Hacía un calor en Santiago horrible que ahora me duele la cabeza! ¡Hacía un calorón! ¡Un calorón horriblidón! ¡Trini, ven a contarles qué te salió en el calendario de hoy día! ¡Galletita! ¡Ay, mi pelo me empuja! ¡Hoy día, ven, notas el camatra! ¡Galletita! 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 Y hoy nos toca hacer unas ricas y deliciosas galletas de Navidad. Así que, para la oncecita, vamos a hacer las galletitas. Voy a preparar los ingredientes y nos vamos a poner a hacer galletas. ¡Ah, contarles qué! ¡Compré hartas cositas! No mucho porque ya nos queda una semana de feria. Así que, espero que vendamos todo, todo, todo. Miren, traje estos peluchitos súper lindos. Traje más pulpitos reversibles que se han ido como pan caliente. Traje acá estas maderitas. A ver, déjenme ver. Estas, miren, que son para pintar. Y traje por acá slime. Por acá trajimos nieves también, que son las que más vendemos en las ferias. Y unas que otras cosas por ahí. ¡Está gigante la huerta! ¿Sacaste tomatitos cherry? ¡Sí! ¡Ay! ¡Dame una para mí! Miren, ahí están chiquititos, todavía no están... Ah, mira, allá hay uno rojito. ¡Mmm! ¡Qué rico esto! Por ahí, mira, por ahí. ¡Son nuestras cosechas, Trini! Vamos a buscar ahora los materiales y comencemos a hacer galletas. Ya, chicas, para la receta vamos a necesitar medio pan de mantequilla, 125 gramos. Media taza de azúcar. Acache, una taza de maicena y una taza de harina. Y tres cucharaditas de polvo de miel. Si quieren, le pueden echar vainilla. ¡Aleluya! 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 ¡Hasta la próxima! ya está señaliendo las primeras galletitas y que hagan buenas buenas que dice adriñe? toma que vean tu galletita a ver ricas ricas no faltan hartas por poner en el horno pero quedaron buenas 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 miren nos salieron hartas galletitas y todavía quedan unas en el horno y ahora me voy a poner a lavar las lasas así queda mi cocina vez que hacemos galletas y les muestro el piso miren lleno de galletas y losa por todas partes ay miguel se puso a hacer esta leche asada mientras hacíamos la galleta se puso a hacer esta leche asada porque tiene antojo de leche asada y así que me va a poner a ordenar todo esto para que tomemos pronto once la tren ya comió obviamente y comió su porción de galletas así que nos falta a nosotros solamente miren que emoción hoy día se me van dos pulseritas bueno en realidad aquí son tres y aquí son dos se me van dos pulseritas y miren el despelote que me queda en la mesa como no tengo un escritorio o un área de trabajo me pongo a hacerlo aquí en la cocina miren como queda y ahora vamos a tomar once y hay que desocupar todo lo otro que les quería comentar que la trini sacó hoy día el calendario de adviento hoy día estamos a 16 aquí está saluda papito miguel y le toca hoy día escribir la carta santa claus así que ahora van a ir a comprar pan mientras yo ordeno mi desastre y a lo que vuelvan vamos a escribir la carta a santa claus y sabes que me dijo que le iba a decir en la carta oye de ahí a lo que vuelva le vamos a hacer la carta a santa llama al cabrón lo otro les quería mostrar que estas son las bolsitas donde adentro vienen las pulseritas y ahí van con unas sorpresitas obviamente y las pulseritas estas son personalizadas con foto ven estas son para tres amigos y que eligieron tres perlas y los colores de las pulseras y esa frase totalmente personalizada y por acá es una pulserita de dos para una parejita y pronto se vienen nuevas sorpresas voy a hacer unos llaveritos que también quiero poner a la venta porque compré letras entonces tengo ahí unas ideas en mente el tema es que por tiempo por el tema de la feria que hemos estado poniendo para acá no he podido ponerme a crear así que pero de que se vienen se vienen tenemos listas las cartitas para escribirle a papá noel lo que vamos a pedir este año tenemos que pedir algún regalo algo para el mundo y algo para la familia y esas son las tres condiciones y miren que rica lanza que hizo mi hombre mi master chef rico miren que rico estas galletitas cracker con chorito y hay atuncito con mayo papi papi oye papi ningún tío ya va a cuidar papi también que no lo hagan no lo hagan primero Vivita, tú muéstranos tu carta y dinos qué pediste. Ay, que quedó bella. ¿Qué pediste Lela? Lela. Lela. Miren, escribió el nombre y hizo una familia. Un papá. ¿Ya? Un mamá. Ay, qué lindo. ¿Y qué más escribiste? ¿Te dio frío? Es que afuera hay mucho frío. Es que entonces hay que ir con mucho abrigadito. Ya, coméntame qué le vas a pedir a Santa. Que no habrá cuarentena, que no. Ya. Que quiera una cajita de bebés llorones. Ya. Que sea un lorito. Ya, ¿para el mundo le vas a pedir que ya no haya coronavirus? Ya. ¿Para tu familia qué le vas a pedir? Le voy a pedir que me arreglen el gato. Que siempre, que siempre el planeta Tierra esté con siempre con mi familia. Para ti, algo para ti que te dé, no sé, que te dé valor, que te dé más fuerza, que te quite algún miedo. Ya sé, me escribí que no le dé miedo a la escurrida. Que no te dé miedo a la escurrida. No, porque a alguna vez le da miedo. Ya. ¿Y qué más? ¿Algún juguete? Sí, los bebés llorones. Ah, bebés llorones. Sí, esas cajitas que tienen un lorito. Ay, yo no sé cuál es esa. Ya, a ver. ¿Y eso sería todo? Sí. Ya. Qué linda tu carta, me gustó. ¡Papi! ¿Qué? Papi, ¿tú qué pediste? Ya, ponle mi carta. ¿Sí? Querido papá Noel, este año ha sido de loco. Como todos sabemos, estamos en pandemia. Y todo se ha hecho muy difícil. Hemos pasado de todo. Pero gracias a Dios, nada nos ha faltado. Papá Noel, en esta Navidad, quiero pedir que todos aquellos que han perdido un ser querido, encuentren consuelo. Que los niños que no podrán tener Navidad, les llegue la Navidad. La bendición de tener Navidad. Y que tengan paz y amor. Papi, yo también. Que nuestra familia tenga paz y amor también. Papi, papi. Papi, papi. ¡Qué emocionante! También es muy bueno. Hemos llegado a casita. Ay, miren, estoy feliz porque encontré los dijes para las pulseras. Sí, miren, encontré patitas. Perdón, para los llaveros. Tengo en mente hacer unos llaveros. Con niños, niñas, el tema de familia. Y huellitas para los amantes de los perritos. ¡Gatito! Y también compré letras para poner los nombres. ¡Hola! ¿Cómo están? Ahora sí, los saludo muy bien. No sé, hay días que grabo y días que no grabo. Ando así un poco loca. Estos días han sido súper locos. Hoy día ya es sábado, entonces es el último fin de semana antes de Navidad. Y la gente anda vuelta loca. Yo hoy día fui a la farmacia. Un montón de gente por todos lados. Llegué a la casa y miren. ¡Mira la Trini cómo tiene! ¡Cómo tiene! ¡Dios mío! Tengo que ponerme a ordenar. Aún no he lavado la losa y todavía tengo que irme a la feria y ordenar. ¡Ay! Todo eso. Cocinar no tengo ni ganas de cocinar. Yo creo que voy a llamar al Miguel para que te diga algo. Porque ya salió del trabajo. Hoy día nos vamos juntos a la feria. Y me voy a poner a ordenar este. De suerte. ¡Suchita time! ¿Qué vamos a comer? ¡Chichis! ¿Qué trae papá? ¡Chichis! ¡Nyami! ¡Qué rico! ¡Mire lo que trajo! Estos son apanados. Estos son con sésamo, chibulet y palta. Y esto con alguita. ¡Nyami, nyami! ¡A comer! Y miren. Encontramos esta Colatrini que nos quedaron del año pasado. Y son unas bolsitas de Navidad. Que mi idea es poner sus cuadritos que está haciendo, eso que está pintando, envolverlos aquí. Pero vamos a tener que hacer más. Porque no nos va a alcanzar. ¿Nos quedan tres? Ah, y acá cuatro. ¡Ya! ¡A comer! Yo solo como, no como con palo. ¡Ay, ay, tenedón! Porque yo no tomo y se me resbala. Páseselo al papá entonces. Me puedo pasar este plato a mi papi. Bueno, como tú quieras. Papi. Papi, a sentarse papi. ¡Jui, tu, jui! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo llegó, mi hombre! Entonces, por acá estamos con la señora Eli que vende maderitas. Y por acá estamos con la señora Mónica que vende cosas. ¿Qué? 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 Así se ve la feria. De lejos. ¡Me encanta! Para vlogs, para que no quede de recuerdo. ¡Hemos llegado a casita! Estamos súper cansaditos. Yo por lo menos tengo puro sueño. Me quiero ir a acostar. Miren, son las doce y media de la noche. Y hoy vengo con el corazón. Con el corazón llenito de amor. Porque mi mamá me fue a ver. Me llevo unos pancitos súper ricos. Después me fue a ver mi hermano. Pasó mi papá en el bus. Y que con el corazón llenito. Además que tengo unas vecinas espectaculares. Nos reímos hartos. Lo pasamos súper bien. Y vendimos hartos. Que también es bueno. Bueno, bueno, bueno. Y ahora, con la trinil. Dice una propuesta loca. Le dije que durmiéramos en el... ¡Comedor! Porque quiere ver una película navideña. Entonces, como en el dormitorio se nos echó a perder el enchufe. Vamos a hacerlo aquí, en la camita. Perdón. Vamos a hacerlo aquí, en el comedor. Nuestro... ¡Campamento! Campamento de... Oye, ¿fuiste a buscar los cojines? Ya, ¿cuántas? ¡Mami! ¡Saluda! ¿Dónde? En la cámara. ¡Hola! ¡Hola! ¡El día estamos en Guelotain! ¡Y mi edad es el viejo Tain! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Cállate! ¡Ale, es la tela! ¡No tiene una visión! ¡El viejo Tain! ¡Ale, es la tierra! ¡Gracias!